¡Canta Flinco! Allá va, allá va otra vez El bosque es su hogar, lejos de la ciudad El zorro chilote se tiene que ocultar Allá va, allá va otra vez Allá va, allá va otra vez Allá va, allá va otra vez El zorro chilote La, 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 la 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 La, 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 la El zorro chilote se tiene que esconder Allá va, allá va otra vez Allá va, allá va otra vez El bosque es su hogar, lejos de la ciudad El zorro chilote se tiene que ocultar Allá va, allá va otra vez Allá va, allá va otra vez Allá va, allá va otra vez El zorro chilote La, 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 la 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 La, 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 la